Me damos un gusto, José, que además los 34 puntos que van a estar en la ciudad, no nomás incluye puntos que están en Colombia, ya en el día, en el día, en el día, sino en Parque de la Revolución, por ejemplo, en la Tarisca, donde ahí hay una gran cantidad de mensajes que seguramente no tendrían acceso a ese tipo de servicio si no pudiéramos pegar a través de los estados de la Fundación Pérez este servicio en la ciudad. Tenemos otros lugares como la Plaza de Mito Juárez, Cofos. Y con los Juárez es una parte donde estuvo la pizca de hielo, donde los juareces hemos recuperado ese espacio. Y todo esto no tiene que ver nada más con una alianza entre el municipio de Juárez y la Fundación Pérez. Tiene que haber clasificados, comprometidos, con la nueva situación que nos llevan a los compañeros. Nosotros, de veras, a nombre de cuáles Juárez agradecemos la participación del teléfono de México. Creemos que es un indicio de muchas cosas que vamos a ir juntos. Si algo valoramos nosotros, gente de nuestro país, empresas, que es el teléfono de México, que en este momento está participando con el municipio de Juárez, de una forma decidida, para llegar a los estados de lo que no se vieron los juárez. Creo que esto es parte de lo que no tiene siquiera es la idea. Enseguí, 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 enseguí pasa por un tiempo. Entonces, ya tengo que presumir, presumir que nuestros jóvenes van a poder actuar en sus guías, en su vista de internet, para hacer todo lo que quieran hacer en esas cuatro puestas importantes de la ciudad.